pero bueno qué pasa gentecilla os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de fortnite salvar al mundo y qué vamos a hacer hoy hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a farmear piezas mecánicas simples vale muchos muchos jugadores de nivel bajo sobre todo requieren de muchas de estas piezas de este recurso porque te lo pide para craftear para fabricar cualquier cosa la mayoría de cosas sobre todo trampas que son muy necesarias obviamente también las pide para la gran mayoría de armas que son necesarias también lamentablemente evidentemente así que lo que voy a hacer es enseñaros donde yo farmeo piezas mecánicas simples vamos meternos en el almacén y lo primero que vamos a dejar son las piezas que ya tengo que serían 245 como veis ya no me queda piezas mecánicas simples entonces lo que vamos a hacer ya con el equipo farmeador nos vamos a meter al mapa siempre procurando que estén privadas a la hora de farmear sobre todo para no molestar a nadie ya que si entra en partida para completarla pues sí bueno poder farmear pero un periodo muy corto de tiempo entonces lo que vamos a hacer es meternos en villatablón vale y hay que buscar una emisión que que no nos precipite a realizarla es decir que nos matamos y tengamos el tiempo que queramos nosotros o sea tiene un tiempo límite cada misión no pero lo que buscamos que nos dé el máximo tiempo posible para farmear y pues no se me ocurre cuál quizá a lo mejor una misión del atlas por ejemplo esta pero que busca una de ciudad que buscaba a ver si hay alguna disponible hay que buscar una de ciudad porque es donde yo suelo farmear las piezas vale mira esta misma por ejemplo lucha contra la tormenta poder 23 nos matamos yo normalmente solo farmear las misiones de lucha contra la tormenta vale de montar al atlas porque hasta que no lo activan no prácticamente no comienzan la misión y como que me da más tiempo vale pero eso ya a vuestro gusto yo recomiendo esta por por eso mismo lo que acabo de decir y bueno mientras tu carga pues os comento una amiga que las piezas de normal cuando está en bosque son un poco complicadas tener como suele pasar con casi todos los materiales vale pero una vez ya está en villatablón y casi al principio de valle latoso pues normalmente la encuentras con más frecuencia qué pasa que es un material vale es un ingrediente de fabricación que en una sola partida a lo mejor si le dedicas tiempo que no va a ser nuestro caso vale sí que puede encontrar más de 100 de 100 unidades no pero lo que buscamos una cosa intermedia vale una que os digo unas 50 piezas más o menos y aún así no sería tampoco gran cosa para porque entre fábrica armas y trampas se nos van las 50 piezas se nos van así que ya os digo nosotros vamos a hacer de bulla para que veáis más o menos que es lo que tenéis que hacer donde os tenéis que dirigir qué objeto tenéis que aplicar para formar estas piezas y ya vosotros lo aplicáis como queráis pero que ya os digo que una 100 150 imposible lo máximo que puedas conseguir o sea en general esa cantidad el máximo de esa cantidad que sería la stack de 200 puede llegar a conseguirlo pero cuando te tira mejor dos 10 en dos misiones sin estar pendiente a cuántas piezas mecánicas simple a farmeado que es lo que suele ocurrir en la mayoría de casos que te ponen a hacer misiones y no estás pendiente y al final acabas con un barrio de stack pero dedicarle una sola partida vale a farmear estas piezas pues como que no os comento que lo que normalmente da estas piezas como estáis viendo son los vehículos pero una escasa por vehículo quizá dos dependiendo ahora me acaban de dar dos otras dos y este por ejemplo nada vamos a ver el camino de bomberos pues no no nos ha dado pero posiblemente sí además sólo una como estáis viendo luego había también esto no creo que nos dé pero las piezas mecánicas sobre todo también se ha perdonado los datos mecánicos de servidores y aire acondicionado esas cositas y que nos daban vamos a mirar aquí arriba en el techo explicar esos objetos y que nos daban piezas vale está posiblemente no no está seguro que si nos da algo y si esta no nos dará otra pues no no nos ha dado nada vamos mirad aquí vale aquí hay varios seguro que alguno nos tiene que dar pues no me está dejando por meter eso pero te aseguro que sí que normalmente el aire acondicionado suele andar ya estáis viendo pero el parecer tiene un índice más más bajo que los vehículos vale los vehículos lo hago casi siempre casi siempre dan las piezas mecánicas simples ufff que fallo pensé que iba a llegar no pasa nada vale que tenemos aquí un cofre no esto no nos ha dado piezas mecánicas simples la verdad a ver qué mal por aquí mira la esplendadora la máquina esplendadora también pueden dar no ha sido el caso pero seguro que dan también no nos ha soltado ni una entonces lo que vamos a traer a por los vehículos ya estáis viendo dos vamos a ver esto pues si el remolque de un camión nos da una y como ya estáis viendo lo más fiable son los vehículos pero creo que yo estoy utilizando esta habilidad de la jazz y quisiéramos pica como estáis viendo para conseguir una sola pieza y a veces ni ninguna pues nos puede dar la vida que yo recomiendo llevar un trotamundo y utilizar esa habilidad vale porque así podemos palmear mucho más rápido y conseguir piezas mucho más rápido quisiera enseñaros quisiera enseñaros los típicos servidores estos o sea las placas de electricidad verdes suelen ser de colores verdes creo a mira estos sí también no es lo que buscamos no es lo que estaba diciendo pero esto también da hay piezas de tornillos y piezas mecánicos simple o debería hoy está juego por dejarme mentiroso completamente vale por ahora lo más fiable y con un índice más alto son los vehículos a veces ni eso a ver este teléfono nos da pila No nos vale Pero normalmente estas cosas Las cosas electrónicas son las que suelen dar Las piezas, si encontráis algún Bunker, por ejemplo Suelen dar Las televisiones, creo que también Es cuestión de ir probando, pero Lo más fiel de lo mismo son los vehículos Y ya os digo Las piezas electrónicas Esto a lo mejor nos puede dar alguna Pues no, nada Hoy el juego me está dejando por mentiras Solo me están dando los vehículos A ver, a ver Las farolas Nada Aquí no hay nada más Es extraño, porque depende también de la partida Como ya os digo, muchas veces Te pones a picar cosas como son vehículos Y sí que te sueltan un montón de piezas Mecánicas También se puede aplicar El resto de piezas mecánicas O sea, todas Como al ser mecánicas Siempre se encuentran Pues ya os digo En vehículos En 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 a ver, también quiero recordar que en las neveras vale, las neveras y por ejemplo esta moto, a ver, yo sé que en Valle de la Toso sí que da piezas, vale, sí, sí, la verdad como acabáis de ver lo que estaba diciendo, las neveras, sobre todo las neveras, frigoríficos congeladores y todas estas cosas también suelen darse, las electrónicas suelen dar también suelen dar las piezas mecánicas vale, 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 la caja de herramientas también bueno, ahora el más alto lo que más piezas mecánicas nos da son los vehículos y algunas piezas electrónicas, por ejemplo el cortapasos este bueno, pues nada pero bueno, a ver vehículos aquí hay algunos que incluso nos dan pilas y no nos dan ni piezas ni nada pero vamos a buscar vaya aquí fuera vamos a buscar frigoríficos máquinas perdedoras también a ver si nos quiere dar vale, esta aquí nos ha dado boss también es que creo que con los totamundos conseguía un doble botín si no me equivoco y nos daban bueno, esto en verdad en verdad no es una pieza no es de bandado pero no, no yo lo que quiero es buscar yo lo que quiero es buscar frigoríficos y cosas de estas vale, este edificio está roto no creo que que haya nada ahí vamos a probar por aquí llevamos unos 11 minutos de juego así puede que al menos unos 8 o 9 minutos de juego y vale hemos encontrado 28 ya os digo o sea si queréis farmar estas piezas lo ideal sería dedicarle tiempo vale porque ahora déjame que me cubra un momento porque por ejemplo vamos a ver una trampa pinchos de suelo retráctil por ejemplo nos pide 3 vale nos pide 3 estas trampas para fabricarlas de 2 estrellas pero luego tiene que haber seguro de seguro algún otro este no por ejemplo nos pide 2 vale los dardos de pared dynamo de pared nos piden otras 3 normalmente piden 3 2 hay algunas que creo que incluso piden más no estoy no estoy completamente seguro por ejemplo está el pozo de esquidrán que lo pusieron hace poco nuevo también pide 2 efectivamente y ahora vamos a pasar a las armas vale hay alguna arma cuerpo a cuerpo poco creo que poco bueno si mira tenemos aquí el corsario no lo puedo fabricar obviamente me falta pizca sombra pero si que nos pide a ver a ver vale debe ser por la evolución que le di vale que si que nos pide otro tipo de piezas pero en los niveles más bajos no nos pide piezas para fabricarlo mineral y batería activa y poco más pero que si que hay armas que piden cuerpo a cuerpo si que hay que piden piezas vale ahora pasamos al arma de fuego que esto ya es más más costoso por ejemplo tengo aquí la llevante santa claus que equivale a un bazooka un bazooka vale y perdón y este si que nos pide bastante más nos pide 12 piezas mecánicas es decir que con 28 que hemos farmeado en unos 9 minutos pues obviamente nos daría para 2 y y muy poquito o sea 2 y nos sobrarían unas cuantas por eso ya os digo luego por ejemplo hay otras armas que te pide 24 también de veras yo creo que debe haber otras armas que pidan más o incluso menos por ejemplo esta pide 24 y luego el lanzagranada este pide 12 ya os digo depende de la de las armas vale pero que ya estáis viendo que necesita echar un buen rato para farmear este tipo de piezas vale o sea no hay ningún truco en especial donde encontrar más sino saber picar vale una vez saber picar las cosas para que te den estas piezas es ir directamente con un personaje para farmear un totamundo y con la habilidad y empezar a destruir vale vehículos en neveras que por cierto no hemos encontrado ninguna me gustaría encontrar una a ver si con suerte ah mira aquí hay una televisión vamos a probar a ver lo que nos da es evidente si nos da una pieza nos da una pieza así que las piezas electrónicas tampoco son fiables ¿ves? porque por ejemplo ahora no nos ha dado pero yo estoy buscando estoy buscando un frigorífico o un horno vale aquí es que en estas casas no 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 alojar la comida de ningún lado pues no aquí en este hotel no hay navara o sea vienes con la comida de otra casa o de la calle te la comes y listo esta televisión nos ha dado dos piezas como estáis viendo nada ni un solo frigorífico no puede ser es que no me lo creo en serio a ver probamos en este edificio a ver si contiene debe de contener a ver vale aquí hay un horno nos ha dado dos piezas un frigorífico nos ha dado otra pieza más vale pues ya sabéis gentecilla que lo más económico es muy eficaz aparte de los fragmentos de llama que pueden costar también son los vehículos vale los vehículos lo que más da luego están las piezas electrónicas plan televisiones y poco más frigoríficos me hubiera gustado que hubiera ahí la cantidad de piezas mecánicas que dan los servidores y las las tapas estas de la luz verde vale que suelen dar bastante pero no sé por qué en esta partida como es completamente aleatorio mira ahora mismo no acabo de dar otra vale pues normalmente en algunos mapas vale esto ya es para terminar en algunos mapas suele haber recintos cerrados que contienen muchos servidores muchos aparatos ¿no? sistemas de la luz no sé cómo se llaman amplificadores no sé desconozco el nombre de de esos objetos pero si entras y haces la habilidad o sea esta habilidad que muchos la conoceréis eh sí que te ha llevado bastante piezas pero lamentablemente creo que en este mapa pues no 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 va a estar porque suele estar en mapas urbanos pero sí que te te ha llevado bastantes piezas mecánicas y sobre todo tornillos tornillos te llevas creo que una vez que sé solo la habilidad ahí y destrocé todos los objetos creo que me llevé unos 42 creo que eran 42 tornillos así que ya os podéis imaginar ojalá fueran piezas mecánicas ¿no? pero no no es el caso vale los recintos como estos ¿vale? como estos recintos que hay aquí pero dentro hay muchos aparatos de color verde como amplificadores y demás y al utilizar la habilidad automáticamente se rompen todos mira ahora mismo acabo de romper este pero como los tornillos no es lo que estamos buscando no es lo que estamos buscando ¿vale? en este vídeo estamos buscando espeza mecánica pero ya os he enseñado más o menos como va la cosa ¿vale? muchos diréis ¡ay! pero si es que no me han enseñado nada sí, sí mira lo que dije 50 prácticamente 50 ¿vale? prácticamente 50 piezas que te darían para un par de trampas o para algún unas cuantas armas medio decentes que tú tengas evolucionadas ¿vale? a dos estrellas y pues nada básicamente eso ¿vale? gentecilla deciros dónde podéis encontrar y formar más fácilmente yo digo que en este mapa yo digo que en este mapa sobre todo en mapas de ciudad los urbanos también ¿vale? pero yo prefiero la ciudad porque hay más piezas electrónicas hay más vehículos es decir si te falla uno te tienes el otro para para farmar así que nada vamos a terminar aquí el vídeo yo estoy tranquilo y contento porque más o menos ya para los que no lo sepan y se han metido en el vídeo ya saben dónde pueden encontrar piezas mecánicas simples ¿vale? son 51 las que hemos farmeado no ha demorado bastante tiempo porque hemos tenido que buscar las cosas para enseñar pero ya está recordar ¿vale? vehículos sobre todo objetos electrónicos televisiones frigoríficos servidores de estos de la luz cajas de la luz y esas cosas son lo que más piezas mecánicas ha dado ¿vale? hay veces que habré otros objetos que te encuentras por mitad de la calle y sí que te los dan pero no te dan muy poca cantidad así que ya sabéis los objetos que más dan que tengáis buen farmeo y nos vemos en el próximo vídeo pero no sin antes deciros que si os ha gustado el vídeo no es la única ¿vale? pero me gustaría que fuera la única pero no no es por mi propio beneficio sino para que aportéis al canal es que me pongáis como creador ¿vale? en la tienda de Fortnite podéis utilizar mi código que os lo dejaré por aquí ya vosotros decidís y también deciros que estaréis subiendo más vídeos como este ¿vale? los entresijos de Fortnite y salvar al mundo para ayudaros para que tengáis donde tirar y no os compliquéis mucho en el juego ¿vale? no me enrolla más espero que os haya servido y nos vamos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!